Y vamos a revisar de los peruanos en Estados Unidos. Por la fecha 19 de la Major League Soccer, el Charlotte Football Club de Jordi Reina le ganó por 2 a 1 al Houston Dynamo. El atacante nacional por fin reapareció de su lesión y fue titular jugando hasta los 61 minutos, cumpliendo una buena actuación, moviéndose en todo el frente de ataque, habilitando a sus compañeros, mostrando el chocolate peruano. Felizmente su equipo lo ganaría con el autogol de Matías Vera y el tanto de André Shinjashiki. Con este resultado, el equipo de Carolina es octavo en la conferencia este, con 23 unidades, y la próxima fecha recibirán al Nashville el 9 de julio. Mientras que el San José Airquakes de Marcos López le ganó como local por 2 a 1 al Chicago Fire. El lateral nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación, ganando en varios duelos individuales, despejando el peligro de su área, interceptando balones, bloqueando disparos y en ataque se proyectó por su sector, rematando el arco contrario, reventando el poste, aunque de esa misma acción vendría el gol de Benjamin Kikanovich. Luego caería su doblete, con lo que el equipo de California sale del fondo de la tabla de la conferencia oeste, con 18 unidades, y en la próxima fecha visitarán al Toronto Football Club el 9 de julio. Y para acabar, pasamos a la derrota del Orlando City como local por 5 a 3 frente al DC United. El golero nacional fue titular, pero no cumplió una buena actuación, ya que no tuvo las atajadas que le recordamos, y con su defensa más amorresca que le llegan por todos lados, siempre necesita tener un pulpo de 7 puntos mínimo para ganar los partidos. Es por esto, que en apenas los primeros 8 minutos de juego, ya perdían por 2 a 0 con el doblete de Fountas. En el complemento, sería el mismo Fountas que firmaría su triplete, descontaría Facundo Torres y Erkan Cara, sin embargo, los visitantes lo rematarían con los goles de Kirmani Smith y Nigel Robert. Con esta dura derrota, el equipo púrpura es sexto en la conferencia este, con 25 unidades, y en su próximo partido, recibirán al Inter de Miami en el Clásico de la Florida el 9 de julio. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.